Señoras y señores, acabo de ver una película muy particular en una filmoteca, en la filmoteca de mi ciudad natal y curiosamente es una película que empezó a grabarse hace 10 años, se llama Hazlo por mí y es una primera reacción de una película que probablemente no habéis visto y puede que nunca veáis y es una recomendación porque es muy difícil encontrar este tipo de películas es una película muy pequeña, hecha por gente de la zona, profesionales obviamente del sector pero que no es una película que cuenta con grandes estrellas ni nada por el estilo está hecha de una manera muy profesional pero con unas limitaciones técnicas bastante evidentes porque es una película que se graba durante muchos años y es evidente que este tipo de películas con tantas dificultades cuando se estrenan y más si has conocido a personas del equipo, pues son un triunfo al final y precisamente por eso quiero recomendarla porque en algún momento puede que llegue a una plataforma o no, no lo sé, puede que la veáis por la región, es una película muy de nicho, de Cantabria pero igual llega a algún lugar en el mundo que se puede ver online o lo que sea en fin, es una película, como digo, muy de la zona, una película muy rural una película que cuenta con un actor fantástico de protagonista y con una actriz, el actor era un profesional auténtico pero la actriz era novata y la verdad es que lo hace muy, muy bien por lo tanto es una película que tengo que recomendar muy sencilla, que no tiene, pues como es lógico, bueno pues ganas de ser una película que gane 10 gollas es una película sencilla pero es que eso lo burda perfectamente por lo tanto yo la tengo que recomendar y además ha sido especial bueno yo no he tenido la oportunidad de hacer una película durante 10 años pero he hecho proyectos tanto a nivel cinematográfico como en otros sectores audiovisuales y sé lo que cuesta hacerlos a lo largo de los años pero es que ya grabar 2, 3 años de rodaje con tantas dificultades y además tardar 9 años en estrenarla, esto se estrenó el verano pasado la acabo de ver pues casi un año después acaba de hacer una ronda por muchos municipios de Cantabria por lo tanto no sé si se considera reposición o es simplemente una proyección de... no lo sé en cualquier caso una película muy pequeña de la que probablemente no hayáis oído hablar ninguno o muy pocos y que hay que ver seguramente si tengáis la oportunidad lo agradeceréis muchas gracias